Buen día, amiguinés. Aquí tratando de darlo todo otro día más con mi batalla, las girls. Mucha agüita porque estos días he tomado poca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, de chocolate blanco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va bien con mi frutita! ¡Suscríbete al canal! 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 eso me gustó dice para rodillas y codos ya buena eso me interesó y la otra dice que es un serum serum corporal viene así con tipo pump y trae 75 ml viene así en este formato y dice que es un serum corporal para áreas sensibles como por ejemplo el área del bikini y las axilas serum ultra ligero sin sensación grasosa y sin perfume ayuda a reducir las manchas oscuras en áreas íntimas y sensibles producidas después del rasurado depilación o zona de fricción 100% confirma un tono de piel uniforme y si lo probamos bueno para algo me lo enviaron para probarlo a ver tengo los codos manchados tengo los codos secos que es distinto si igual tengo el codo negro podría utilizarlo utilizar la crema para los codos y y ésta los haría para las axilas no se imaginan las ganas que tengo de irme a costar en este mismo momento además que tengo frío me he sacado el polerón no sé si afuera hará tanto frío y mira me lo voy a poner de inmediato estos jeans que los pedí en el período pasado y me quedaron apretados o sea muy justos cosa que no me podía ni sentar con lo que ando trayendo sí porque son un poquito elasticados estos son rígidos entonces por eso no me podía o sea de poder de poder podía pero queda así entonces los pedí en xl porque como dijo la julia roberts en comer, rezar y amar no queda más que comprarse pantalón en una talla más pausa para ir a cambiar mi ropa ay ya estoy contenta esto sí que sí me cerraron bien si quieren una talla menos lo estoy vendiendo en mi closet en mi ventita por eso he estado haciendo tantas ventitas porque he tenido que renovar casi todo mi closet ya no tengo ya no estoy usando crop tops los pantalones también hay la mayoría que me cierran justo o alguno sí todos me cierran pero con mucho esfuerzo no sé si mucho esfuerzo pero me quedan apretados y que la de andar apretado incómoda después no te puedes sentar ni nada y más se te marca la pancita entonces paquemos así que por eso he estado vendiendo otras cosas y esto me quedaron bacones me encantaban porque tienen aquí bordado unos moños de la corquería era obvio y son rectos hacia abajo tampoco son anchos no extremos no son plan porque son rectos enteros no patales bante y me quedan bien de largo también porque los otros me quedaban un poquito cortitos eran talla l estos son equis así que me lo voy a dejar puesto y me lo voy a poner hoy día a ver que tengo que salir me quedan bien también con mis zapatillas con las que andaba trayendo son mis zapatillas de las curves ajá la new balance 530 en rosaditas les voy a dejar los links acá abajo vamos a hacer como que este sea un vídeo de haul de chivín sí buena idea cierto y así tampoco no lo pienso tanto y hoy día tampoco tenía mucho que grabar si quedan bacán los pantalones de largo con los zapatillas y otra cosa es que si quieren los links de las zapatillas porque ustedes saben estas son las mías de las asias de aliexpress es si quieren los links ocultos de aliexpress están en mi instagram se los puedo dejar acá abajo en la cajita de info el link al grupo de telegram y más venía algo muy rosado de la línea mod venía el set ya esto creo que no lo voy a sacar ahora porque si no me voy a demorar voy a hacer un vídeo aparte en instagram o en tiktok solo probando en el conjunto mod es como la línea más elegante o una de las líneas porque hay varias marcas dentro de chin porque no sabía y hay distintas marcas por ejemplo está rongo que es como más kawaii no sé que el dasi que es este pantalón que es como más asiática este mod que es mucho más como elegante no sé de oficina stand by con este este voy a abrir esperen pedí las tres cosas este es el chaleco el vest a juego a ver veamos lo que algo más chico que lo puedo sacar ay viene súper bien envuelto miren y pareció a todo el otro de chin parece que es muy grande o no parece que está bien es el no sé si es tanto un vest es como un top porque tiene cuello halter hacia arriba y lo pedí en talla en m entonces si me va a quedar no sé por qué lo veo grande pero si en realidad es rígido debería quedarme con la panza que tengo pero así y después el blazer encima y el pantalón ah que maravilla imagínense lo todo es de esta tela conjunto completo ya sé cuándo lo voy a estrenar pronto sorpresa sorpresa surprise no me puse ay me dio risa no me puse el micrófono espero que se esté escuchando todo bien esto también lo podría estrenar mañana es un conjunto deportivo para mí era de los pilates era deportiva ay me encantó el petito peto así completo y de este color no tenía burdeo rojizo porque yo uso de repente mis zapatillas rojas las gacel las adidas gacel entonces quería un conjunto medio rojo y pedí este que es burdeo bacán me gustan estos petos anchos sostén antes yo me acuerdo que hacía ejercicio o iba al gimnasio o salía con el puro peto y la calza ahora no me da voy a poner una blusa encima viene con las gomitas pero yo siempre se las saco me gustan más solito de esto debe ser talla M o L L L porque la calza para que me entre igual estas calzas siempre son súper mega ajustadas pero hay que adecuarse a los cambios del cuerpo así que bueno aquí está la calza como yo les dije ahora ando puro modo deportivo la única ropa que me entra dijo la Regina George ya mañana voy a poner este y ahí lo van a poder y lo último que van a son dos conjuntos que los quería mucho ¿qué hora es? ah casi 20 para las 4 estoy bien todavía ¿cuál abrimos primero? este igual yo creo que le puedo hacer un gol después de las redes sociales esto se ve un poco grande ay se ve grande y también delgado no es como el otro conjunto que yo tuve una vez hace poquito ayer lo vendí uno negro de estos conjuntos de pantalón y pantalón de tela y vest pero de bueno negro con líneas y ya tampoco no se me veía bien me quedaba apretado o me rebalsaba así que no lo vendí feliz porque se lo vendí a una chiquilla seguidora mía de hace mucho tiempo y que me ha comprado varias cosas varias veces y ya está regia y siento que se va a lucir preciosa en esos conjuntos son dos que ya se compran en L es que claro eso me pasa que yo soy ahora soy L de pantalón y de arriba igual es grande parece que debe haber sido M es que claro tiene este elástico igual es duro entonces después me queda como incrustado pero claro es de verano por eso es delgado no es lo mismo que el que vendí porque el que vendí era como de estos pero forrado este es solamente la tela y se ve para el otro lado no sé si se nota en cámara yo creo que sí pero claro es de verano es parecido a esos conjuntos que ahora se usan como medio de pijama esos en celeste en rosadito pero yo dije voy a ocupar voy a pedirme uno en rojo porque ahora mi rojo era también navidad y toda la cosa así que este es el pantalón tiene bolsillos aquí a los lados y también tiene bolsillos atrás como jeans y ven si es como si fuera un boxer porque miren ahí tiene como esa etiqueta y esa es la onda como de este estilo de conjunto y el pantalón es recto hacia abajo súper ancho miren súper mega ancho y esta es la parte de adelante que también la veo muy grande no me va a quedar para usarla sola porque sí se me va a abrir toda la pechuga tendré que ver si va ya que ponérmela arriba de una camisa o de algo más y el último conjunto este debe ir a la segura que lindo el verde pero no era el que yo pensaba pero miren se acuerdan de la blusa que tengo roja de esta si la han visto en mis historias anteriores me pedí la misma pero en verde y con su chorcito a juego es en conjunto que bonito es la misma tela una tela súper fresquita muy de verano tiene bolsillo talla L si todo lo estoy pidiendo ahora sí porque lo M ya no me está quedando después si vuelvo a la normalidad que en realidad es lo que quiero me va a quedar grande y a mí tampoco no me molesta la bolsa no creo que nunca me quede grande en realidad además son cosas sueltas fuera de los crocos y todo eso pero miren me encanta la blusa que intriga el rosado me tiene que saber qué tal bueno porque ya lo tengo planeado para que lo vea o sea estoy ready saliendo al dentista ¿qué hora es? deben ser como las 4 y media justamente las 4 y media tengo media hora para irme caminando y llegar y finalmente me cambié de outfit me dejé los pantalones las zapatillas pero me puse un topsito rosado de manga larga y blazer rosado tote bag rosada y con muchos moños todo tiene moño en mi outfit el día de hoy ando de girl coquette rosada yo andaba con ese polión de Barbie y me iba a poner este blazer encima para darle un toque y salí al balcón y hay gente bañándose en la piscina tomando sol y yo ahí con frío y le dije ya no puede ser ya va a estar estupendo no seas abuela vístete bonita lo que pasa es que me iba a devolver al tiro al depa pero voy a pasar al molsi voy a aprovechar de comprar algunas cositas y bueno ahí les muestro así que vámonos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!